Hola mis queridos compadres, yo soy Serge y estoy muy feliz de estar otro día más con ustedes en este nuevo video tipo vlog Mis shishis, mis shishis se acaban de erectar, mis pezones se acaban de erectar, eso quiere decir que hay peligro cerca Porque uno de mis superpoderes es que se merecten los pezones cuando hay maldad ¿Hay maldad? ¿Maldad? ¿Dónde está la maldad? ¿Maldad? No, no hay maldad, solo se merectaron porque hace frío Empezamos ¿Listos para disfrutar el mejor vlog de la historia de YouTube? ¿Sí? Pues aquí no está, este vlog es chafa, LOLXDXD, comenzamos ¡Suscríbete al canal! Neta, neta fichis, estaba evitando el video ahorita y vi tu crucilería, esas escenas tan románticas, tan cursis ¿Qué? ¡Párale ya tu crucilería, me iba a dar la diabetes, me iba a dar... ¡Ah! ¡Hasta se me traba la voz, me iba a dar aquí, me está dando el coraje! ¿Qué? ¿Tienes aparato reproductor femenino o qué, fichis? ¡No seas cursi ya! ¡Vuelve tu nombrecito, fichis! ¡Vamos a seguir con esto ya! ¡Tierto! ¡De ti! ¡Estaba evitando, neta! Y me di crucilería y tuve que regañarme yo mismo Ver la interacción que estamos teniendo aquí, es como cuando la película de Deadpool que platica con el público ¡Hola amigos, eh! ¿Cómo se llama eso? Se sale de la cuarta... no sé cómo Hola mis queridos compadres, mis queridos fichirlevers ¿Sabes fichirlevers? No es cierto, qué jala Olviden eso, olviden eso, yo nunca dije nada de eso Estoy muy contento por estar otro día más con ustedes y en este formato tipo vlog Hoy me siento muy bien, me siento con mucho ánimo, me puedo comer el p*** mundo Perdón por la grosería, le voy a poner un bip Pero así me siento, me siento así como que... poderoso, me siento grande No que la semana pasada... ¡Ay! Me estás lastimando No manches, es que la semana pasada, se los juro a ti, a ustedes Y te lo juro a ti, hermano, me sentía súper así como que cansado mental y físicamente Todo así... ni grabé en Fixing the House porque no tenía actitud Pero no sé qué pasó esta semana, que neta... ¡Ah! ¡Ah! Hoy ya fui al gimnasio, edité un video, ahorita vamos a trabajar más ¡No manches! Es neta, fichis, es neta La semana pasada te pusiste una borrachera que parecieron tres borracheras y media Por eso estuviste mal toda la siguiente semana que te sentías todo cansado, todo así O sea, te tritase mal el alcohol, te causa algo químico, te deprime ¡Es esto! ¡Es esto! Pero continuamos mis amigos, disculpen la agresividad que hay en mi corazón el día de hoy Ahorita voy a trabajar con mi hermana, va a grabar su videoblog ¿Los tuyos se llaman videoblogs? No ¿No se llaman videoblogs? No sé Vamos a ponerle fashionblogs ¡Ay no! Vamos a grabar... ¡No, no, no, no! ¡Sí, vamos a! ¡Salud! Bueno, vamos a grabar el video de mi hermana, el tutorial El tutorial de mi hermana, a ver qué va saliendo, les voy a ir contando mi día normal Porque este va a ser un día normal, no va a haber nada espectacular Más que yo, muy feliz, con mucha energía Y pues, síganme los buenos Este es el momento en donde tenía que poner una música aquí bien perrona, bien acá Para que te llegara al corazón de las tomas tan bonitas que según yo estoy haciendo Pero voy a poner mi voz y un gritote para que te lastime los oídos Y así se arruina una hermosa escena Chéquen amigos, me encontré al Fichis de Felpa y a la Cheres de Felpa ¡Hola Cheres! ¿Cómo estás? Ya estoy muy bien, Fichis ¿Y tú? Pues aquí, tirando el rostro Tirando rostro, que como de decir Aquí, chido, chido One to one Vamos a pasear Vamos cheres Five Give me ten, pecho Amigo, les quiero contar que ahorita que iba manejando Vi a una persona en la calle Que escupió así O sea, porque escupe la gente Porque escupe la gente, neta que Yo en la vida escupo en la calle O así, y no tengo la necesidad, ¿saben? O sea, no es como que se te reseque la boca O si tienes algo feo en la boca, no, escupan por puercos Me caga la gente que escupa en la calle No escupan en la calle, si se ve feo Aparte ahí todo, saquen como el moco Ahí apestoso y no, no está chido Nada chido, no escupan en la calle Ese consejo les doy porque su amigo Fichis de Felpa, yo soy Y cheresada Sí, me están retando ilusamente De que, a ver, ¿quién puede aguantar más? Pateando este globito así O sea, por tiempo Yo sé que es un reto bastante bobo Pero sin embargo Yo me caracterizo por ser el campeón De este lugar de retos bobos Siempre los gano Así que Ok Y Suéltalo Puro pie Nada de Es por tiempo Sí, es por tiempo Puedo durar mi daño Un poco menos Pero yo me sigo alzando No, nada más con el pecho No, espérate Deja que termine Lleva un minuto Tú dale Qué bloquea de reto Ahí está Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Pero fue error técnico 1 a 23 Duré un minuto 24 segundos Pero fue error de cálculo Yo podía haber durado una hora Sin problema Estoy un poco cansado Va mi rival 1 2 3 1 2 3 3 2 Estoy llamando Es que si la haces más leve Es más fácil de controlarlo Luego tienes que dar una vuelta Y se limpiarle Ya tocó No, no, no Te dio punto de ganar, amigo ¡Eso! 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 Y aquí Quedan al campeón Al campeón mundial ¿Cuánto dices? Le dejé correr hasta ahorita Le sopló Aquí quedan No Yo no les soplé están locos No, no, no No les soplé No, no, no Júranlo por Pau ¡Aaah! No Yo no juro Ay Yo no juro Yo no juro Yo no juro Yo no juro No es cierto No, yo soy el campeón En todo gano En todo gano Hay mucha gente aquí Con malas vibras Con envidia El campeón es campeón Yo tengo que emocionar ¡Bravo Mellín! ¡Bravo Mellín! Me dio la melitus Me dio la melitus Me dio la melitus Por el coraje Me dio la diabetes melitus Sentía así algo aquí en el páncreas Que me dio la melitus Este mensaje es directamente para mis colaboradores Que me hicieron bullying ese día Entró una ráfaga de viento Yo que tengo la culpa Se le cayó el lobo Yo les gano siempre Y como en todos lados Pues siempre hay la envidia Al campeón Yo no me lo tomo personal Está bien Pero yo soy el campeón Y yo voy a ser el campeón siempre Porque les gano en todo No hay nadie que me puedan ganar Vamos a continuar con esto ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Soy el campeón! Bueno después de estar haciendo tontadas Ahí bueno aquí Nos divertimos mucho Mientras trabajamos Y así Ahorita la Yuya Va a hacer su magia aquí Este es el lugar donde la Yuya Hace su magia Podemos ver La muñeca Frida Frida La loquilla Es una pilla Y aquí más o menos pasa algo así ¡Hola guapuras! ¡Yo soy Yuya! Y bla 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 Besitos ¿Saben? You know Y bueno nos vemos en un ratito Porque ya va a empezar Aquí El show Ahorita nos vemos Paredes compadritos Fichis Livers Ah no eso no Fichis Livers es una jalada Es broma eh No crean no Estoy burlando Bye Y aquí está la Yuya A punto de empezar a grabar movimientos ahí Bueno va a la mitad de su video Es lo mismo casi casi Pero se había olvidado grabar esto ¡Nos vemos! Ya terminamos del show De la acción De todo lo que estamos haciendo allá El flow Ahora nos dirigimos a una pequeña junta Y pues ustedes van a ir conmigo Como les estaba diciendo hace rato Estoy muy motivado ahorita Tengo como mucha energía de trabajar Echarle para adelante Para adelante Y así debe ser siempre Porque todo está aquí amigos Ustedes si quieren algo Luchan por ello Y lo van a Lo van a lograr poco a poco Trabajando Poco a poco A cuenta gotas ¿Saben? ¿Ya? ¿Estaba muy chafo? Estuvo muy chafo 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 Si hubiera estado chido Me hubieras tenido que preguntar Si estaba chafo Fue una porquería Tu discurso que diste ahorita Te voy a decir ¿A quién motivó ese discurso Que acabas de dar? Empieza con N Y acaba con E A nadie A nadie O bueno A veces empieza con N Y acaba con N A nadie A nadie A nadie en ayuda Ya llegamos aquí Donde va a ser la junta Y bueno Les quiero enseñar que aquí hay una réplica Casi exacta de El mueble de Yuya Y aquí hay una chamarra del YouTube Y en esta oficina Siempre está esta cosa Que es como para jugar golf O intentar jugar golf Pero yo veo que nunca O sea nunca en la vida He visto a alguien Como intentándole Así que yo le voy a dar Campeón Esta oficina hay cosas como muy curiosas Como este teléfono Que nunca he visto tampoco Que lo conteste en la vida No, si suena ¿Si? ¿Suena? Está perfecto Ah si amigos miren No se va a hacer la bocina Pero si suena Y se marca ¿No? Así todo chido Y mira parece que tiene boobies O ojos de Simpson ¿Saben? Ah soy muy chistoso Y boca Ja 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 Fichis Fichis Siempre Fichis Siempre andas pensando en chichis En boobies Ya estás ruco Ya tienes 25 años Ya Bájale a tus boobies Ya otro chiste menos gastado A para el productor masculino A para el productor femenino A para el productor femenino Dice lo mismo siempre Estas viejo para esto de De un hi-fi Síguele ya pues Ya para irnos Ya a dormir Te voy a decir Fichis Esto es tan largo ¿Eh? Porquerías ¿Sabes como las llamo? Caca Tu trabajo es caca Pero haz de cuenta Que una caca Se comía otra caca Y esa caca tuviera Relaciones sexuales con otra caca Y mientras tienen relaciones sexuales A una de esas dos cacas Se les salga la caca Esa caca Es tu producción ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Caca Llegó el momento Ya no es de comer Porque ya comí hace rato Ahorita es como que Me dio el hambrito un poquito Entonces pollito Proteinita Un poquito de refresco light Yo sé que soy un poco raquítico Pero... Chido Con eso tengo Ya ratito seno algo ligerito Y... Ligerito Pero bastante Nutritivo Nutritivo Y nos vamos a ver más hace ratito Quiero pensar ¿Si? Compadres yo sé que les dijimos Que íbamos a salir por ahí al cine Y así Pero... 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 Nos ganó la super flojera Así que decidimos quedarnos en casa Viendo Doctor House Aquí pueden ver mi pie Con mis dedos chuecos Pero sexys Chuecos y sexys Y aquí podemos ver el pie de puchis Son... Largos Jejeje Ya se ve todo La puchi está haciendo pedicure ¿Cómo ven? Mis queridos compadritos Con glúteos definidos Y bien paraditos Aquí ya está muy oscuro Y por eso ya no me estoy grabando a mí mismo Porque por si estoy negrito Y luego sin luz Nada más se me van a ver ahí los ojitos Pero... Les quiero decir que... Espero que hayan disfrutado este video Yo disfrute mucho grabando Estos videos me gustan mucho de... De grabar mi día Pero ya Basta de esto Y vamos a seguir viendo Doctor House Y yo me despido Y también Doctor House se despide Y ese muchacho Y ese otro Y ese muchacho Y ese muchacho Bye 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 Che que vamos a hacer antes de despedirnos La nariz grande a Doctor House Pues no me salió mi chiste Bueno a este Doctor House voltee Adivinar no tiene caso Ahí está Ahí está Ahí está la nariz grande de Doctor House Ya pues que... No me salió lo como quería Los quiero mucho Espero que me disculpen Soy medio teto Completamente teto Bye Psss 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 Uy se acabo Muy bien Que obra de arte Muy bien campeón Muy bien Muy bien campeonazo Si no tuviera la mano ocupado con la cámara Te lo juro fix sin palo Y te aplaudo Porque eres un grande Eres un grande de esto del Youtube Ahora ya nada más mi campeón Mi champ Mi gladiador Ya lo único que falta es terminar este video Y subirlo poniéndole un título sensacionalista Como... Déjame pensar Déjame pensar Ya sé Se filtra Ya no no Suscriptores filtran una foto mía Desnudo Pa' jalar gente Pa' ganar dinero Pa' ganar recursos Va' Pa' la boda Porque no tienes ni que quedarte muerto Va' Psss Falta que hagas eso Y falta que se quejen todavía Los que se están viendo Los amo Bye